La escritora y periodista Moni Munilla también fue una de nuestras entrevistadas en el mes de marzo del 2014. Mira, lo primero que tiene de particular para mí es que el 7 de marzo es el cumpleaños de mi mamá. Así que siempre un día previo a lo que es el Día de la Mujer, un día que he vivido siempre con mucho respeto, con mucha expectativa y cada vez más impresionada de lo que significa festejar este día. A pesar de que viene unido a un hecho trágico, pero bueno, la mujer fue cobrando protagonismo desde allí, fue avanzando en los escalones que quizás antes tenía vedado y solo correspondía a la actividad del hombre y bueno, creo que hoy estamos en lo que significa responsabilidad y compromiso equiparado a lo que puede hacer un hombre. ¿El hecho de ser mujer te ha dificultado o te ha facilitado tareas? Si me pongo a pensar, te diría que ni uno ni otro. Nunca me lo planteé como el hecho de por ser mujer tengo que o por ser mujer no tengo que. Los caminos que recorrí o los caminos que se me fueron abriendo, creo que se fueron abriendo como tales por ser caminos nada más y no por el hecho de que yo sea una mujer dispuesta a transitarlos. A través del paso del tiempo y distintas circunstancias que te ha tocado vivir en la vida, empezó el tema de los libros, de escribir, de editar, ¿es así? Sí, como te comentaba recién fuera de cámaras, el primer libro que fue Marión fue un gran emprendimiento para mí en lo que hace a mi reconocimiento interior. Venía de pasar un hecho para el cual no estaba preparado y esto fue como un empujón, como un envión al vacío a ver qué pasaba, en qué terminaba mi poesía y que nunca la había publicado, nunca la había editado más allá de las páginas del diario El Litoral. Y bueno, significó muchísimo y es como una mezcla de sentimientos porque Marión fue mi muñeca preferida de la infancia y fue también la que me dio la mano para poder editar mi primer libro. ¿Cuántos hijos, Moni? ¿Cuántos hijos me refiero a hijos literarios? Y los estoy contando así de reojo, son siete, cinco libros de propia autoría y dos compartidos, uno de cuentos entre autores correntinos y valencianos, gracias a un emprendimiento de Marili Morales Segovia y el otro biografía de mujeres que se llama Mujeres que hicieron Patria, que llevo guardado en mi corazón porque escribí sobre Sara Velarde Gaúna, que fue la señora que me precedió en el diario El Litoral. Sos hiperactiva, siempre te gusta estar en distintos eventos y desayuno con amigos cada 20 de julio, ha sido un clásico acá en Corrientes. Así es, y me encantó, me encantó compartir sobre todo con un montón de escritores, fue una tarea bellísima que cumplimos creo que en siete ediciones, una de ellas correspondió a un emprendimiento que se llamó Libro Libre, que nunca lo voy a olvidar porque se juntaron más de 300 libros que gratuitamente después se repartieron entre los invitados y en esa edición justamente el acta de nuestro desayuno la escribió y la firmó Florencio Godoy Cruz, un queridísimo amigo, y bueno, estuvieron otros nombres como Mirna Neumann de Rey, Marili Morales Segovia, Miguelito López Brear, mi querido amigo Carlos Gelmi, el periodista, y bueno, ese día va a ser inolvidable. Hablar de Carlos Gelmi me lleva a otra de tus facetas, la que se cumplió en el diario El Litoral, ¿cómo fue eso? Para mí, inolvidable, si algo tengo que decir, le debo todo mi crecimiento interior en cuanto a responsabilidad con la gente, con los artistas, a mi trabajo en la sección Cultura del diario El Litoral, estuve nueve años, llegué sin saber nada, apenas podía prender la computadora, siempre creía que sabía mucho del ámbito cultural porque sabía más o menos algo de literatura, pero no, allí te puedo asegurar que aprendí todo, y todo lo que aprendí lo debo al empuje que puse de mi parte, pero también ese empuje no hubiese sido nada si no hubiese contado con mis compañeros, y por supuesto con Carlos Gelmi. Vos hablas de crecimiento, de empuje, todo eso seguramente se traslada a la moni esposa, y moni mamá, y moni abuela. Así es, a veces cuesta contener o contemplar desde afuera todo lo que uno está pasando, si tuviera que decirte quiénes son mis sostenes en este momento, fundamental es mi esposo, que le debo muchísimo de todo lo que he cambiado en este tiempo, de todo lo que él supo valorar en mí, supo hacer que yo también lo valore, se llama Duda al Sampaio y quiero nombrarlo, por supuesto que a mis hijos, que son mis muletas de todos los días, con las buenas y con las malas, porque una familia se arma así, con lo bueno y con lo malo, pero sigue siendo una familia. ¿Y los nietos? Los nietos capítulo aparte, es un amor que es difícil de explicar con palabras, que se lo viven el día a día, que se lo va sintiendo y acrecentando permanentemente. Tengo tres nietos que son Luisana, Martina, hijas de mi hijo Wally y Milagros, y Santino, que es el hijo de mi hija Lulú y de Pato. Y ahora en camino, creo que viene Milo, el nombre todavía no está definido, pero ahí está Milo por nacer. Gracias por recibirnos hoy en tu casa y por estos ricos cafés. No, gracias a ustedes, Rosana y Willy, por estar siempre conmigo. ¡Gracias!